Tacos y Mariscos Nayarit del área de Tacoma te invitan a saborear sus platillos auténticos 100% caseros. Tacos y Mariscos Nayarit también te invita al último jaripeo del año traído por Promociones Nayarit en la ciudad de Monroe, Washington. Boletos para el último jaripeo del año ya disponibles aquí en tu restaurante favorito Tacos y Mariscos Nayarit, donde se come como en casa. Pero eso no es todo, este domingo 11 de octubre llega a Tacos y Mariscos Nayarit, la poderosa unión de México. Esta cuadrilla de jinetes que tendrá participación en este último jaripeazo de lujo. Ven y convive de cerca este domingo 11 de octubre a partir de las 4 de la tarde con los jinetazos de la poderosa unión de México. Víctor Hugo de Nayarit. El Doradito de Nayarit. Caballito de Oceta Nayarit. El Perón de Nayarit. Cuichi de Nayarit. La Parca de Jalisco. El Andariego de Jalisco. El Chimplas de Jalisco. Y muchos otros jinetes más. Tacos y Mariscos Nayarit. La Casa de la Cuadrilla. La poderosa unión de México. En la compra de tu boleto para el jaripeo te regalamos una foto autografiada con tu jinete favorito. Si eres de las 15 primeras personas, tu boletito te lo damos gratis, totalmente gratis aquí en Tacos y Mariscos Nayarit este 11 de octubre a partir de las 4 de la tarde.